Los únicos que, por eso no quise ponerlo, porque resultaba ya muy extenso la discusión, porque al final se pusieron de acuerdo y lo único que el PLE dijo, bueno, tanto que nos atacaron a nosotros, y fíjense cómo los 45 días que usted pidió, lo estaremos pues a partir del día 3 de septiembre, que era cuando se vencía, y estaremos llegando pues a octubre prácticamente, a mediados de octubre, en medio de las mismas condiciones que tenemos ahora, y yo creo que deben revisarse. Yo creo que sigue siendo el punto flaco el no respeto, la ciudadanía no asimila el respeto que debe tenerse al toque de quebra. Yo pienso que las bebidas alcohólicas en lugares como bares, discotecas y demás, deben prohibirse, porque mientras exista el incentivo de las bebidas alcohólicas en las estaciones de combustible, en los bares, en los colmadones, y en los barrios, en todos estos lugares y plazas, se está bebiendo y por eso es que se junta la gente, y violenta el toque de queda, con los famosos kioscos, los colmadones, y eso ha seguido igual. Además la gente pone musicones, pone pequeñas orquestas, se pone a beber, a fumar juca, y esto es lo que constituye la mayor cadena de contagios. Además de que en el día muchos establecimientos no están respetando el distanciamiento, y ahí es que está la clave. De nada nos vale nosotros agacharnos en la noche y contagiarnos en el día para ir a llevar el virus al hogar. Yo creo que ahí es que debe estar. Deben prestar especial atención donde hay puntos grandes de pandemia, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en Moca, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís. Hay que tomar medidas drásticas. Yo creo que la economía no resiste que estemos más cerrados. Yo lo que creo es que hay que recrudecer las medidas. La persona que no tenga el permiso debido violentaron el toque de queda. No es que vayan a negociar en la policía y que ahí le quiten 2.000 pesos y que lo manden para su casa. No, no, no es que vayan de la fiscalía. De la fiscalía se le envíe al juez de atención permanente para que se le conozca una medida de coerción y que esa medida de coerción sea cuantificable. Si le ponen una multa, que sea dinero que entre para el Estado. Y no hemos dicho nosotros que han caído detenidas más de 110.000 personas. Eso fue el mes pasado. No hemos contado las que han caído en este mes. Estamos ya a 28 de agosto. Para que la gente tenga una idea de cuántas personas habrían caído en medio de toda esta pandemia, incluyendo gente que nos violenta por todo y por todas las cosas. Y en muchísimos lugares no existe prácticamente ni siquiera respeto por las medidas. Hay provincias, a mí me llaman aquí toda la noche, Samaná, Nagua, Castillo, Pimentel, Salcedo. Y aquí mismo en la provincia de Duarte, que la mayor parte de las organizaciones no respeta eso. Ni siquiera aquí hay una ley de Juca. La 16-19 propuesta por la exdiputada Miguelis Núñez. Ni siquiera eso se respeta. No respetan aquí tampoco que la policía pasa. La policía pasa por un lugar e inmediatamente la policía se desplaza a otro. Salen a sacar la lengua huella y todo el mundo a beber. Y todo el mundo a beber. A los haitianos nadie los cuantifica ni los cualifica. Los haitianos andan sin mascarilla en su inmensa mayoría trabajando ahí. Como trabajadores ilegales y los que están legales. No lo veo prácticamente con mascarilla ninguno. Nadie cuantifica eso. Por eso seguimos creciendo en las cantidades de contagios que existen. Aquí el comercio ya asumió a lo loco. Por eso no tiene razón de ser las filas que hay en los bancos. Y voy a hacer una crítica que voy a presentar ahí en unas imágenes que tengo del Banco Popular. Además, yo creo que deben ponerse, además de las multas, los salarios mínimos, hay que poner prisión para que la gente sienta. Y que el que violentó, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted estaba ahí en la, para irme a Santo Domingo, en la Churchin. En todos estos lugares usted va a limpiar, aunque usted sea rico, que lo vea la sociedad limpiando todas las aceras. Durante el día y en el toque de qué de la noche, para que vean y se ponga ejemplo y la gente entienda por qué Cuba, por qué Corea del Norte, por qué China eliminaron todo esto. Y entonces esas son ideas que podrían ayudar, además de lo que voy a decir, pues de la policía. Tengo aquí una primera llamadita, porque este era un breve comentario que quería ayudar, a orientar un poquito, además, de los famosos cercos epidemiológicos. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buena, buena, Pitarra. Eso es, eso es que usted habló en la realidad. Si no te oí de la bebida. Óyeme, tú pasas más abajo del liceo, no, aquí en La Libertad. Ahí hay un comadón, entrando para decir a Pepín. Tú sabes, es un edificio. Entonces, ahí, si es más fuerte, ya anda, veis ahora, está todo bebiendo ahí. No sé si no, aquí, como yo digo, si eran el colmado, le incautan la bebida, le prohíben que abra mientras esté la cuarentena. Por ejemplo, ahora aprobaron 45 días. Yo le digo al dueño ese colmado, su colmado va a estar cerrado. Todo lo que tiene aquí está incautado en bebidas alcohólicas. Alcohólicas, nosotros vamos a proceder y lo que usted tiene aquí de los productos para que lo sienta, estos productos de este colmado quedan incautados y le van a dar a los pobres, ya que se acaba el relajo. Ahí se acabó el relajo. Cuando una gente vean que le limpian el colmado, que le quitan todo, que le ponen una multa y que lo meten preso, se acabó el relajo. Porque aquí yo, por ejemplo, circulé hoy y va a ser una diligencia a diferentes lugares, sobre todo llevando asistencia a centros hospitalarios y me toqué con tapones que da miedo. No se puede circular en la ciudad, que a propósito llegará un momento y que aquí no se pueda circular, porque los regidores han seguido aprobando construcciones sin el debido parqueo, sin las áreas verdes. Y todo esto está colaborando, que todo el mundo se parquea a la izquierda, a la derecha y a menos, o como le llaman ahora, la DGC, por la cuestión de la nueva ley del Intran, solamente están ahí en la avenida, presidente Antonio Comán Fernández, en las inmediaciones del banco de reservas, porque se hace una fila, la gente yendo por los vehículos y nada más. Y la ciudad entera abandonada, el tránsito aquí es un caos. Esto es sálvese quien pueda. Nadie respeta nada y llegará un momento que hasta la gente decente como yo no podemos respetar nada, porque esto es una selva y sálvese quien pueda. Buenas noches. Sí, buena. Dígame esa bazooka de Salcedo. Delante. Bueno, hermano. Dígame. Hola, hermano. Esto se jodió aquí. Hola. Sí. Han muerto cuatro de virus en esta semana. En esta semana y en Salcedo han muerto cuatro. Pero en esta semana han muerto cuatro y todos abiertos, colmados, colmadones, bebiendo cerveza, la cerveza y todo el negocio están abiertos. La policía no pone caso. El toque de los toques le queda aquí. Eso no es así que andan, como si fueran patronales. Si no viene la policía no sale aparte. Entonces, oh Dios, si no viene un agente por allá, o el general manda a patrullar para acá, esto se acabó, porque la policía no está en esto. Muy bien. Gracias a ti por utilizar este espacio para hacer tu denuncia desde allá de Salcedo. Me voy a hablar a propósito de lo que voy a presentar de la policía. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, digamos. De Salón me llama. Buenas noches. Mi querida, tiene que bajarme el volumen del televisor para poder escucharla, mi amor. Sí, para yo. Dígame usted, ¿de dónde me habla? ¿De dónde me habla? Diga. ¿De dónde? De la Rivera de Jaya. De la Rivera de Jaya, dígame. Mira, quizá ahora hay la cuarentena y el toque de queda nada más es para los viejos y para los que no tenemos nada. Porque el que tiene dinero y para la gente media joven, para eso no es el toque de queda. Es de la patrulla. Pero entonces también las multas nada más están los infelices que andan buscando una cena y que andan buscando qué comer para sus hijos. Porque los comerciantes le sacan silla a los que van a beber, ¿verdad? Y les sirven cerveza, les sirven todo. Para eso no hay multa, para eso no hay multa. Nada más es para los infelices que hay multa. Yo creo que eso hay que arreglarlo porque el presidente dijo, y gracias por su llamada, el presidente dijo que los deliveries podían trabajar hasta las 11 con su debida identificación. Y entonces yo creo que aquellas personas que, por ejemplo, están transportando enfermos, que van en motoconcho a llevar a los centros hospitalarios, a clínicas, y que se están buscando sus cosas. Esa gente no debe molestarlas porque están en trabajo. Lo que hay que molestar es a los que están allá. Yo creo que ir a parar a ciudadanos que están buscándosela en trabajo, no deben hacerlo. Es mi humilde opinión. Ahí ese es otro fallo que tenemos. Buenas noches. ¿De dónde me habla? No te escucho bien, hermano. A ver si puedes moverte donde está para aprovechar tu llamada. Dígame usted mientras tanto. ¿De dónde me habla? Sí, buenas noches, señor. Dígame. Me escucho, adelante. Esta llamadita se cayó. Dígame usted ahora. ¿De dónde me habla? Desde Sánchez. Desde Sánchez. Dígame ahora. No te estaba escuchando. En la esquina están bebiendo, no hay que lo mismo negocio. ¿En qué esquina? Ahí en Coimado. ¿En qué lugar? Ahí en Coimado, que también hay una bebida que los mismos bares. ¿En qué lugar de Sánchez? Ahora bien. Ahora bien. Señor. Señor. ¿En qué lugar? Para que la policía sepa. Ahí con esto. Ajá. Adelante. Sí. Y no venderla a cooperar. Ajá. 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 Y no venderla a Pitágoras. Amén. Igual para usted. Pitágoras. Es para hacer una queja. Ajá. Sobre el banco popular. Ajá. Porque la condición de que ellos están para los clientes es una condición, yo no diría que inhumana. Porque donde se juntan, va a decir personas para hacer alguna transacción o que ellos les... Sígueme diciendo, señora. Yo veo en ese sol tan tremendo. Esas monotras que ellos están cometiendo. Eso es cierto. Yo tengo... Yo tengo imágenes de eso ahí. Les voy a poner lo que usted dice. Le están poniendo unas condiciones en el banco popular como si lo que fuesen a buscar su dinero fueran limosneros. Estamos peor que animales en esa condición que le están poniendo. Ya el banco popular es famoso por eso. Y yo voy a poner imágenes que grabamos hoy. Que el equipo pues nos grabó. Nos fue responsable en la principal de aquí de la... De la Castillo con... Ahí mismo es. Pues Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias, mi amor. Eso lo vamos a buscar después de esta llamadita, señor director. Ahí. Buenas noches para que la gente vea las condiciones en las que está la gente en ese banco popular. Que es el segundo comentario que trae. Dígame usted. Dígame. Buenas noches y buenas. Te escucho, señor. Adelante. ¿Dónde están las imágenes de la basura? Mándeme la fotografía y las imágenes de la basura. Que con mucho gusto yo se la paso por aquí. Porque puede ser que hay una campañita sucia por ahí. Del exalcalde en contra de Siquio que debiera dar gracias. Que no mandó a hacerle una auditoría. Porque si le hubiese mandado a hacerle una auditoría su gestión, a lo mejor estaría preso. Pero como son del mismo partido, no se van a atacar. Además de que al alcalde lo han dejado solo. Los regidores están bravitos porque le han reducido unos privilegios y ahora no le quieren aprobar los cinco millones y lo han dejado solo. Entonces los regidores están haciéndole un servicio flaco de San Francisco de Macorís. Tanto lo del Partido Revolucionario Moderno como lo del PLD en estos momentos no le están sirviendo a la patria, lamentablemente. Bueno, pues miren... Gracias.